La Complutense adjudicó 1,9 millones en viajes a Globalia tras la primera reunión de Begoña con Hidalgo. Los contratos se formalizaron justo después de una cita entre la esposa del Ejecutivo, del presidente del Ejecutivo, y el empresario en un hotel en San Petersburgo. La Universidad Complutense en Madrid ha firmado dos contratos que suman 1,9 millones de euros con Globalia. Estas adjudicaciones se produjeron después de que Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera con Javier Hidalgo, exceo de Globalia, en la cumbre del turismo que se llevó a cabo en la ciudad rusa de San Petersburgo. Con esta revelación se cierra el círculo que une a la mujer de Sánchez, con la Complutense y la euronáutica, ambas entidades en el foco del magistrado Juan Carlos Peinado. El señor Jara, ¿va entendiendo el círculo usted? Sí, pero si el círculo está totalmente cuadrado. Vamos a ver, si no hay una relación mercantil previa de una UTE, por ejemplo, o una sociedad compartida donde hay un porcentaje y tal, y de pronto empiezan a caerle contratos a gente como consecuencia de sus amistades peligrosas, como aquella gran película, pues realmente hay indicios claros de que hay una mano que está moviendo la cuna a favor de esa empresa en detrimento de las demás, alterando la libre competencia y la red del mercado. Lo que viene a ser llamar, se viene llamando vulgarmente tráfico de influencias, ¿no? En el ámbito que sea. Entonces, bueno, ¿por qué gana Globalia este concurso? No necesariamente porque sean unos sinvergüenzas, pero hay apariencia, hay circunstancias que a la opinión pública, sin ser tribunales, la opinión pública tiene derecho a decir, oye, pues esto huele a pescado ya pasado, ¿eh? Porque estamos sabiendo muchas cosas. A lo mejor Globalia ganó ese concurso en Buenaliz. Es que no lo sabemos. Pero, te cabe la duda. ¿Por qué? Porque es que hay otras muchas circunstancias que limitan a pensar que no. Claro, pero a mí hablar de cosas que no sabemos, efectivamente, ahí en ese concurso, como se hizo, quiénes concurrían, quiénes no concurrían, cuál era la oferta más barata, cuál era tal, porque, a ver, Europa es una gran compañía aérea, evidentemente, claro que sí, podría haberlo ganado perfectamente. Ahora, también es verdad que en el ámbito de las influencias siempre existe. Ahora, como yo, es que de cosas que desconozco y no sé cómo se hizo ese concurso, si fue un concurso, si no, pues, en fin, en principio...